Por el día, pa' que sepa Ellos lo saben, por eso es que no me fucan Te voy a dar la rapa, gájame tres de luco Me meto pa' tu casa, lleno de sangre, mi Giuseppe Se quedaron en la lenta por las notas, por el coser Estoy loco de verte pa' prenderte El fulete me dice en el múltiplo de tan grande que es la Coné Me meto pa' tu casa, lleno de sangre, mi Giuseppe Se quedaron en la lenta por las notas, por el coser Estoy loco de verte pa' prenderte El fulete me dice en el múltiplo de tan grande que es la Coné Las 5.56 te rompen el alma Dos palos cruzados como de spool en la espalda Me quieren dar pa' abajo y nadie se manda Con la 45 esa es la que me guarda De todas estas ratas que quieren guiriarme Si el primero es montarme y embajarme Ellos lo saben, por eso es que no me fucan Te voy a dar las rafagas a nombre de Lucas Pa' que caminen pa' atrás como Jackson La tengo adentro del Julio Paxson Escuchan mi nombre y les entra paranoia Te voy a dejar tiragua dentro de la secoya Con la pieza en la falda porque no pudiste mandar Cabrón, tú eres un thriller a quien tú vienes a amenazar Yo estoy bien conectado, el que te trajo te va a llevar Estamos controlando como en Colombia es cobal Con la pieza en la falda porque no pudiste mandar Cabrón, tú eres un thriller a quien tú vienes a amenazar Yo estoy bien conectado, el que te trajo te va a llevar Estamos controlando como en Colombia es cobal Me meto pa' tu casa lleno de sangre en mi UCP Se quedaron en la lenta por las notas por el coser Estoy loco a verte pa' prenderte el fullet Me dicen el múltiplos de tan grande que es la conez Me meto pa' tu casa lleno de sangre en mi UCP Se quedaron en la lenta por las notas por el coser Me estoy loco a verte pa' prenderte el fullet Me dicen el múltiplos de tan grande que es la conez Gracias por ver el video.